¿Pero qué es lo que tienes que hacer? Meterme en el plano Mira, hola, soy Tom Estoy en la misma zona que tú Ah, ahí Voy a ver si mato un guardia de Ogop Y me tira Bueno Voy a... ¿Va a ir al templo de Solus Ekrodes del anillo? ¿Era sureste o sud-west? ¿Sí? Claro, claro Hay mapa en esa zona ¿Hay mapa de zona? Ah, de puta madre Ah, está bien Bueno, voy a encantarme show Celos Me he cogido un tambor, lo único Sí, pero del mercader ¿En serio, hombre? ¿De dónde del mercader? No, espérate, ahora voy a asegurarme por si acaso Handrum, sí Como si te coges cuatro, ¿sabes? Y te bindeas en la puerta Vale, vamos para allá ¡Uy! ¡Alfea! ¡Uy! Ven en bis, eh Tiendela Pues voy a ir cateando con la clériga Y ahora le meto un rey Y... Ahí está la puerta Sale mirando para acá Trackeo ¡Ah, ya me he pegado! ¡Ah, ya me pegan! Vale Estoy en el west Me sigue un Scarlane Dos Los quiteo Aquí hay cuerpos de peña Claro, si además estuvieron pegándose el otro día Por... Por que a cicture Ah... No veo nada Así en mi track En mi cordo track Bajo cuerpos Vale Estoy en la pared norte Ya O sea Que puedes quitar a los bichos Sin que te maten Llevo media hora Ya me he ido corriendo Por aquí en medio Está todo lleno de cuerpos Mola mucho esto Y la cantidad de peña que hay Cuando empiecen a castearte los Neymers Y todo eso Deberías Pasarlo mal Amigdal and Kneid Tentacle Tormentor Ah, por aquí va un Potoblast Un Potoblast Estos Bueno, ahora me intentaré acercar más Estoy llegando ya a la este Bueno No veo bosses Es lo único Bueno Bueno, el Potoblast No es boss, ¿no? No Boses solo están Terror, Dread Y no me acuerdo Cómo se llama el otro Y cicture Y... El señor cicture Pues... Amigdal and Knight Vale Me acaban de meter un... Un root Esos son bichos normales Ya estoy Me metí por el medio Es normal Y aún así la aguanto, ¿eh? Ya está muerto Bueno Ahora... Ahora... ibt